Y que linda te veías con tu traje de baño Lo recuerdo muy bien, fue un primero de mayo Que linda te veías con tu traje de baño Lo recuerdo muy bien, fue un primero de mayo Sentía divino porque estaba contigo Se metía divino porque estaba contigo Sentía divino porque estaba contigo Paraíso escondido con el retro testigo Cuando yo te besaba a la orilla del río Paraíso escondido con el retro testigo Cuando yo te besaba a la orilla del río Y sentía divino porque estaba contigo Yo sentía divino porque estaba contigo Se metía divino porque estaba contigo Sentía divino porque estaba contigo Sentía divino paraíso escondido Sentía divino porque estaba contigo Sentía divino porque estaba contigo Sentía divino paraíso escondido Y yo te voy a llevar a la orilla del río Sentía divino paraíso escondido Muy solito los dos, yo solito contigo Sentía divino paraíso escondido Piri Ramírez en el sax Chala Piri, chala Piri, chala Piri Eso, 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 eso Ahora sí, canal ¡Suelva! Asiéntala, canal Máquilo Holandera Máquilo Holandera Máquilo Holandera Máquino Holandera Máquila, máquina, máquina Máquina Holandera Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay CC por Antarctica Films Argentina